El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida a esta sala los resultados de la elección presidencial emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide, rezó la sentencia de la presidenta de la máxima corte. La sentencia se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso a través de un recurso de amparo que nunca se conoció. El gobierno de Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la y ordenó el cierre de 151 ONGs en un endurecimiento del control sobre esas organizaciones sin precedentes desde las protestas del 2018. Deróguese el punto de la ley de concertación tributaria donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por el presidente Daniel Ortega. El gobierno canceló también la inscripción de 151 ONGs, muchas de comercio, tres días después del cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, en lo que la oposición en el exilio calificó de una arremetida contra la sociedad civil. La red de trenes de carga de Canadá está paralizada este jueves por la huelga de casi 10.000 trabajadores tras el fracaso de negociaciones laborales con las dos empresas del sector en el país, informaron fuentes sindicales. Se trata de la primera paralización que involucra a las dos compañías, que en el pasado no han negociado acuerdos laborales el mismo año. CN y CPKC, que controlan vías desde el Atlántico al Pacífico y hacia Estados Unidos, transportan alrededor de 730 millones de dólares diarios en mercancía, que va desde granos a vehículos o petróleo. La disputa entre los trabajadores y CPKC se centra en temas de seguridad vinculados a tiempos de descanso de las tripulaciones de los trenes. El gobierno de Nepal levantó este jueves el bloqueo a la red social TikTok tras obtener garantías sobre el filtrado de contenido considerado inaceptable para Kathmandú, nueve meses después de haberlo impuesto por considerar que perturbaba la armonía social. La aplicación podrá operar con un número de medidas regulatorias, afirmó el ministro de Comunicación y Tecnologías de Información nepalí, Pitbisuba Gurung. El ejecutivo de su predecesor ordenó el bloqueo de la red social en noviembre pasado al considerar que perturbaba la armonía social, después de que Neval aprobase una serie de normas para regular las redes sociales que prohibían a los usuarios crear perfiles falsos, publicar contenido relacionado con el trabajo infantil o discriminatorio.